Bueno, yo soy mexicana. ¿Alguien me cuenta...? Bueno, primero de todo, esto va de misterios, ¿no? ¿Alguien me cuenta el misterio de la Santísima Trinidad? Tú. 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 Me imagino que hace falta mucha fe para entenderlo y supongo que yo ya la he perdido. O tal vez que nunca la has tenido. Si es Santísima, en femenino, ¿cómo es que hablamos de un dios y no de una diosa? ¿Qué a cuando nos pasa con el género? ¿Qué a cuando se ha pensado el hombre? Dios puede ser padre, hijo y espíritu santo. Perfecto, perfecto. ¿Dónde queda la madre? ¡Ah, ja, ja! ¡En la cocina! Y la hija, en el convento, haciendo labores en el pudiclub. Y el espíritu santo. A ver, el espíritu santo no tiene sexo, no tiene género. Un momentito. Si su sexo es divino y fue divinamente, ahora entiendo esto del santísimo trío. Lo tengo clarito. A partir de ahora, yo quiero ser padre de un hijo y una hija. Soy hijo de un padre y una madre. Y espíritu santo, amén. ¿Qué más quiero? ¿Estaría bien aceptar que aunque todo parece perfecto, me he equivocado? Porque si todos hemos cambiado a las bombillas de la luz, ahora pagamos más de luz. ¿Por qué después de mucho tiempo de andar en bicicleta, en vez de sentirme más cansada, me siento con más energía? ¿Cómo aprendemos a valorar las pequeñas cosas de la vida diaria y cotidiana sin su necesidad de perderlo todo? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? ¡Gracias! 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 ¿Es por el suelo ciego? ¡Gracias! 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 No sé por qué me siento tan bien, como si estuviese frotando. No sé por qué me siento tan bien, como si estuviese frotando. No sé por qué me siento tan bien, como si estuviese frotando. No sé por qué me siento tan bien, como si estuviese frotando. No sé por qué me siento tan bien, como si estuviese frotando. No sé por qué me siento tan bien. No sé por qué me siento tan bien. No sé. No sé por qué. No sé por qué me siento tan bien. No sé. No sé por qué me siento tan bien. No sé por qué me siento tan bien.